Chef, ¿dónde fue el origen de este gusánico que te hizo jugar el rombro de las muñecas? Yo creo que desde los 7 años para mí en lugar de jugar a las muñecas lo que más me encantaba hacer era jugar a hacer pasteles, decorar los pasteles en el jardín y hacer comida para toda la familia. Entonces desde que los años mozos me acompañaron, desde ese entonces, desde los 7 años yo sabía que esto era lo que yo iba a hacer para mi vida. Toda actividad conlleva una gran pasión, esta pasión es el motor día a día para poder lograr nuestros sueños. ¿Tus sueños a partir de ese momento fueron convertirte en la entorno que usted era del país y representarnos como gracias al día de hoy? No, yo de chiquita pues obviamente mis preocupaciones eran las de todos los niños, ¿no? Tener a mis amigas, jugar, estar con mi familia, tener el tiempo para poder hacer travesuras. Y bueno, ya cuando decidí que yo quería ser alguien en esta vida, pues fue mi preparatoria cuando me di cuenta que absolutamente nada tenía garantizado mi promedio. Que yo tenía que salir adelante por mí misma y que yo quería ser exitosa, que yo quería no volver a preocuparme por temas económicos, por temas de pertenecer, por temas de bullying. Y entonces yo decidí que iba a luchar y que iba a presentar mis sueños y los 27 años de hoy aquí estamos. Muy bien, Chef. Chef, en tu opinión, la conferencia de hoy es el rol de la pastelería dentro de la gastronomía. Se habla mucho de gastronomía, se habla mucho de platos, pero muchas veces la repostería está en este pequeño rincón que al final es todo un arte también de poder elaborar y más de la forma que tú la presentas. Bueno, yo creo que el mundo ha volteado a ver a México porque hay que recordar que la gastronomía mexicana es considerada como un patrón. De tal manera que la pastelería o la repostería va de la mano de la gastronomía mexicana. De tal suerte que habemos hoy en día un grupo de chefs que nos hemos dedicado verdaderamente a explotar el producto de México, a apoyar a los campesinos, a tener milpas para poder tener el mejor producto y ayudar al mismo mexicano dentro de los diferentes restaurantes. Entonces, yo creo que no nada más es la pastelería, sino es todo un grupo de personas, de cocineros, de pasteleros. Estamos dedicando verdaderamente a hacer nuestro trabajo con amor, con mucha pasión, con mucho profesionalismo y esto se nos deja a donde vayamos. Muy bien, chef. Y por último, ¿cuál es la visión de la chef Adelina Vázquez? ¿Cómo recibimos el papel que está jugando este polo turístico a nivel nacional e internacional? Bueno, sabemos que toda esta zona es una región muy importante turísticamente hablando. Y por supuesto que me han recibido con los brazos abiertos, con mucho cariño, yo les agradezco profundamente que toda la gente haya venido, que se haya alineado por el donante del salón, que se tomen el tiempo de venir a escucharme. De verdad que lo agradezco infinitamente. Y bueno, me parece que todas aquellas personas que viven aquí, en Cancún, en Playa, en toda esta zona, pues son personas que son bendecidas porque van a tener siempre el trabajo por el tema de que son de los principales lugares turísticos que México ofrece mucho, pero que muchas partes del mundo, como Estados Unidos, Canadá, muchos europeos, vuelven a ver para venir aquí, ¿no? Entonces, eso les abre la opción a todos los que se dedican a la hospitalidad por el tema del trabajo. Yo nada más lo que les diría sería que lo cuiden, que lo hagan con amor y que lo hagan con profesionalismo y con el empleo y el carácter que todos en el caso también.